Yo no quiero tampoco ¿Por qué lo quieres? Porque te iba a poner media una, mamá No, pero estoy acostada Me da igual A la foto con sus parejas, yo siento Cuidada, está durmiendo la gente ¿Por qué estoy llorando? No puedes la bote Ya lo ves con mi vida, yo estoy llorando Ay, yo también lloro Umu, me voy a quedar solo La cosita y me la boton Si eres joven, ve este video Es brutal lo que te voy a decir, pero es real Entre más joven seas, existe una mayor posibilidad De que permanezcas soltera o soltero toda tu vida Y no solo eso Que puedas llegar al final de tu vida sin haber hecho el delicioso En las últimas horas hecho muy viral El video de una chica que rompe en llanto Y le dice a su mamá que no tiene novio Y que no puede conseguir novio La chica es bastante joven y dice No tengo novio tampoco, estoy más sola que la luna mamá La mamá intenta tranquilizarla, pero la niña no puede parar de llorar Se siente realmente destrozada Obviamente miles de personas se rieron y se burlaron Algunos dijeron Estás muy linda, tranquila Vas a encontrar novio algún día Pero Y aquí está lo brutal Según estudios e investigaciones Algo está pasando con las nuevas generaciones Y es realmente alarmante Cada vez más Las nuevas generaciones Les cuesta encontrar pareja Al principio cuando son adolescentes Les es un poco más fácil Pero entre van creciendo Más y más Se les complica Llegando a cierto momento Que se vuelve casi imposible Además también se ha confirmado Esto según investigaciones Que las nuevas generaciones Cada vez menos Hacen el delicioso Esto comparado con sus padres Y sus abuelos Según expertos Hay muchos factores Entre ellos la nueva tecnología Que hace que la gente tenga muchos amigos En las redes Pero casi ninguno en la vida real Otros La situación económica Ya que la mayor gente se la pasa trabajando Que intentando encontrar pareja O no quiere ninguna responsabilidad Y luego está tan cansada Que ya no quiere hacer el delicioso También se ha descubierto Que son las mujeres Las que más prefieren Permanecer solteras Antes de casarse con alguien A quien consideran No suficiente Es así que real A las nuevas generaciones Les cuesta cada vez más Encontrar pareja Tal vez porque se han vuelto Más exigentes Más duras Más críticas Por la cuestión económica Por la tecnología Porque ya no quieren tener hijos Porque piensan que van a tener Más tiempo Y luego ya no tienen Si Se les pasa el tren Es decir Voy a tener pareja Cuando tenga 30 Voy a tener pareja Cuando tenga 20 Bueno cuando tenga 30 Luego cuando tenga 40 50 en fin Y nunca llegue No solo eso Ya ni siquiera tienen aventuras Y ya ni siquiera Hacen el delicioso Según investigaciones Nunca antes como ahora Sobre todo los jóvenes Menos delicioso Sí Está confirmado Que los jóvenes actualmente Tienen menos deliciosa Y edades mucho mayores Esto comparado Con sus padres Y sus abuelos Es así Que el llanto de esta joven Diciendo Es que no tengo pareja Y no voy a encontrar pareja No es el llanto de una chica Es el llanto de toda una generación Que es verdad Muchos de ellos No van a encontrar pareja Nunca Incluso van a vivir toda su vida Sin nunca haber hecho El delicioso Ya por último Tuve que decir deliciosa Y no la palabra tal cual Porque ya saben Cómo son las redes Ahora dime Tú Qué piensas No van a vivir toda su vida Más Tienes No van a vivir toda su vida Y no la palabra tal cual Y no la palabra tal cual